A discreción Regimiento, atención Fin Alambre Atención, presenten Atención Vemos entonces ya la ofrenda floral Que de manera conjunta Se va a depositar En la cripta que guarda los restos Del mariscal Andrés de Santa Cruz Ubicada en la Plaza Murillo De la ciudad de La Paz Ambos presidentes El de Perú, Pedro Castillo Terrones Y el de Bolivia Luis Arce Catacora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video